Hola hola, bienvenidos al blog número 2 En esta ocasión fuimos a conocer un poco más sobre aires acondicionados Pero antes de mostrarles todo lo que aprendimos en nuestra visita con el experto Es necesario hacer una pequeña introducción El sistema de aire acondicionado es una herramienta que permite el desarrollo de un tratamiento del aire De un lugar cerrado para generar una atmósfera agradable para quienes se encuentran en dicho espacio Y lo podemos encontrar en diferentes presentaciones según sea la necesidad Está el aire acondicionado split Es un sistema que contiene dos paquetes El externo que incluye la válvula del compresor y el condensador Y el interno que incluye la bobina de enfriamiento y el ventilador para la refrigeración También está el aire acondicionado central Es un sistema ideal para edificios en las que todas las salas necesitan de acondicionamiento Con la ayuda de un compresor de gran capacidad Permitirá refrigerar grandes espacios sin el molestoso ruido Bien, bien, pero todo esto es teoría En nuestra visita con el señor experto Se nos explicó la importancia del mantenimiento de los mismos Y las consecuencias de no darle seguimiento a la limpieza de estos aparatos Que nos ayudan a mejorar el clima de nuestros espacios Es importante mantener los filtros de los aire acondicionados Libres de polvo Programar las limpiezas para garantizar más tiempo de vida útil de estos Hasta nos hizo una simulación de lo que sucede cuando el aire acondicionado está lleno de polvo Esto lo hizo con este tipo de aire acondicionado Pero como ya mencionamos Todos los tipos de aire acondicionado manejan el mismo sistema Por lo tanto, le sucede lo mismo Solo que a la escala del sistema de enfriamiento que se esté manejando Y esto es lo que sucede cuando ya se corrige el error Otra de las precauciones que se debe tomar Es que al momento de conectarlo Nos dijo que siempre es bueno utilizar un regulador de voltaje Ya que evitará que el aire acondicionado se dañe en caso de alguna falla eléctrica Ok, ok, pero ¿y cómo se le da el mantenimiento a un aire acondicionado? Con ayuda de este que no está montado Nos mostró el procedimiento En este caso, de una manera profesional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!